Margarita Reyes, una reconocida actriz del país y de varias producciones internacionales, fue víctima de una mujer que utilizó el nombre de Telemedellín para ofrecerle trabajar como capacitadora de un grupo de estudiantes en un proyecto para YouTube. Yo estaba aquí en Medellín grabando el año pasado una serie y una peli y estando aquí en Medellín me encuentro con colegas, con amigos, con directores que son de acá, de Medellín y estaban trabajando. Después de la pandemia, pues claro, todos estamos en búsqueda de trabajo. Ellos me cuentan que están trabajando haciendo unas producciones, unos videos con el canal me dicen que me van a presentar a la productora, conozco la productora, me propone que le haga la parte actoral a todos estos chicos que vienen de bajos recursos, de problemas de drogadicción, o sea, me encanta la historia que esto tiene que ver con ayudar personas, haciendo videos para YouTube que tienen otro contenido, un contenido sano, divertido, a través de la actuación. Luego de varias semanas de trabajo en las que la actriz orientaba talleres a jóvenes de bajos recursos con cámaras profesionales, la supuesta empresaria se acercó a ella y fue ganándose su confianza, hasta el punto de ofrecerle participar de un negocio que le dejaría hasta un 30% de ganancias. Ella me comenta que tiene una empresa donde podemos invertir porque en la pandemia le fue muy bien, ya que son unas gafas industriales y tienen que tener varios cambios y círculo y tienen que moverse con flujo, entonces, pero que le faltan inversores, entonces nosotros empezamos como a dar plata, dos millones, tres millones, pero ella a tanto plazo me da un capital, o sea, me da mi capital con ganancias del 30%, entonces me parece como wow, como maravilloso, yo le creo, igual seguimos trabajando juntas, conozco su familia, conozco el círculo donde estoy, pues lo que menos está en mi cabeza y en mi corazón es desconfiar. Empiezan a haber ganancias, yo empiezo a dejarle y a dejarle porque yo digo, bueno, prefiero no tener esa plata en el bolsillo, sino que siga trabajando y pues es para ella, que es mi amiga, la productora, la que también me está dando trabajo, pues lo voy a hacer y voy a confiar. Con los días, Margarita empieza a sentir una corazonada y al ver que en ningún momento se presentaba nadie del canal local, comienza a presionar a la mujer para conocer más a fondo el proyecto. Margarita Es muy claro que ella es la comunicación del canal y la producción, pero yo quiero empezar a conocer y empiezo a indagar y empiezo a decirle, oye, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Siempre hay un problema para conocer las personas del canal, hasta que yo vengo al canal, hablo con ellos y me doy cuenta que eso es una farsa. Luego de casi cuatro meses de trabajo, la señora comienza a quedarle mal y es cuando la actriz decide contactar a un abogado, quien le confirma que ha sido víctima de una estafa. Los hechos que ella me cuenta, pudimos establecer que existe una persona en esta ciudad que de manera inescrupulosa viene utilizando la imagen del canal Telemedellín para vincular personas, también del medio televisivo, ofreciéndoles producciones de videos y series web supuestamente patrocinadas y subvencionadas por el canal Telemedellín. Pero que esto es simplemente la fachada en la que, o mediante la cual ella, se vincula y establece relaciones de confianza con estas personas y luego las vincula a un proyecto de inversión, supuestamente con unas gafas industriales que se viene, según ella, según cuenta esta persona, que se viene moviendo mucho en esta pandemia, procedemos a entablar la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, esperando y aportándoles los elementos materiales de prueba que dan cuenta de la comisión del hecho y quién es la presunta responsable de los mismos, esperando que la Fiscalía entonces ya proceda a hacer las capturas o el trámite que sea pertinente para darle solución a esas personas que ven afectados hoy su patrimonio. Con profunda tristeza, la actriz cuenta todo lo sucedido. Siente un profundo dolor por el dinero que perdió, vergüenza por haberse dejado engañar y haber involucrado a familiares y amigos en este falso negocio. Aquí el problema más que el económico que duele mucho porque venimos de una pandemia donde no había trabajo y entregar lo único que tienes es muy triste, porque es toda tu economía, pero esa parte anímica de depresión, me pongo muy triste, me siento muy mal conmigo, me da rabia de haber caído, de no haber preguntado, de haber metido a las personas que yo quiero, que también estén en el mismo problema, de cómo darle solución, no poder dormir, la tranquilidad, son mil cosas. El experto recomienda siempre investigar y asesorarse de los profesionales. Para hacer un llamado también a la ciudadanía para que sea menos confiada a la hora de invertir su patrimonio. No existen los negocios milagrosos, no existen negocios que den mayores rentabilidades a las que el sistema financiero puede estar ofreciendo en la actualidad. Para que sean prevenidos a la hora de dónde y con quién invierten su capital. Para que también pregunten cuando lleguen ofertas tan tentadoras que de cualquier manera pueden llevarlos a una estafa y a perder su patrimonio. Las superintendencias financieras y de sociedades siempre han insistido en desconfiar de rendimientos financieros e intereses por encima de las circunstancias normales del mercado. Pues ninguna entidad financiera reconoce una rentabilidad superior al 15% al año. El pitching es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir que se revele información personal como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social y números de cuentas bancarias, entre otros. Obtienen la información mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos o dirigiendo a la persona a un sitio web falso. Pues uno, tenemos que entender el phishing como aquel, digamos, proceso a través del cual un atacante, por ejemplo, configura un correo electrónico, crea un correo electrónico con el fin de engañarnos, de disuadirnos, de persuadirnos a que realicemos una acción. Y el phishing viene del password harvesting phishing. ¿Qué significa eso? Cosecha de credenciales, cosecha de datos. El ataque funciona así. El correo electrónico tiene contenido hasta cierto punto convincente o amenazante, que genera cierta duda en el usuario y lo hace abrir un archivo o llenar un formulario. Entonces, cuando estamos ante un correo de phishing, cuando en ese correo electrónico que recibimos el atacante o la persona malintencionada logra extraer, sustraer información, bien sea porque nos dirige a un formulario suplantado o a una página web suplantada o porque a través del mismo correo electrónico nos solicita datos, nos invita a que hagamos un registro de cualquier naturaleza en relación a algo que nos agrada, que nos gusta, o que tiene que ver con nuestra cotidianidad laboral. Y pues esos correos de phishing lo que finalmente provocan es que con esos datos el atacante pueda luego configurar una segunda fase de su ataque, bien sea porque va a acceder a una plataforma bancaria con información que capturó nuestra o porque va a utilizar nuestros datos personales en función de algún otro tipo de estafa. Los expertos recomiendan no abrir correos electrónicos de remitentes que no les sean familiares. No haga clic en un enlace dentro de un correo electrónico a menos que sepa exactamente a dónde lo lleva. Para aplicar esa capa de protección, si recibe un correo electrónico de una fuente de la que no está seguro, navegue manualmente hasta el enlace proporcionado escribiendo la dirección legítima del sitio web en su navegador. Busque el certificado digital del sitio web. Si se le pide que proporcione información confidencial, compruebe que la URL de la página comienza con HTTPS en lugar de simplemente HTTP. La S significa seguro. No es una garantía de que sea un sitio legítimo, pero la mayoría de los sitios legítimos utilizan HTTPS porque es más seguro. Los sitios HTTP, incluso lo legítimo, son vulnerables para los hackers. Si sospecha que un correo electrónico no es legítimo, seleccione un nombre o parte del texto del mensaje y llévelo a un motor de búsqueda para ver si existe algún ataque de phishing conocido que utiliza los mismos métodos. Pase el cursor del mouse por encima del enlace para ver si es legítimo. A menudo en los emails y mensajes de texto pitching cuentan una historia para engañar y lograr que usted haga clic en un enlace o abra un archivo adjunto. Los mensajes podrían decir que se ha detectado alguna actividad sospechosa o intentos de inicio de sesión. afirmar que hay un problema con su cuenta o con su información de pago, decir que se debe confirmar algunos datos personales, incluir una factura falsa, pedirle que haga clic en un enlace para hacer un pago, decir que usted es elegible para recibir un reembolso del gobierno, ofrecerle un cupón para algo gratis. Cuando, por ejemplo, ese correo electrónico se origina de una persona de confianza nuestra, siendo en realidad un correo que no fue originado por esa persona, pues ¿qué nos hace pensar ese correo electrónico? Que nuestro jefe nos esté enviando un correo con una solicitud, con una petición o que un familiar nos está escribiendo y haciendo una solicitud, una petición y pues cuando vemos que se origina de esa supuesta persona de confianza, pues eso nos persuade o nos disuade a realizar una acción específica. ¿Qué hacer si sospecha de un ataque de piching? Si usted recibe un email o un texto en el que le piden que haga clic en un enlace o abra un archivo adjunto, responda a la siguiente pregunta. ¿Tengo una cuenta en esa compañía o conozco a la persona que se comunicó conmigo? Si la respuesta es no, podría ser una estafa de piching. Revise las recomendaciones de cómo identificar un piching y busque signos de una estafa de esto mismo. Si lo encuentra, reporte el mensaje y luego elimínelo. Si la respuesta es sí, comuníquese con la compañía llamando un número de teléfono o visitando un sitio web que le conste que es real. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, podrá protegerse a sí mismo y a su entorno, disfrutando de la tecnología en forma segura y sin preocupaciones.